Anios si yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con shiro de shiro no yume Que dijeron que no iba a haber video de chisme coreano de inicio de semana Pues se equivocaron porque comadres el kpop no nos deja descansar Y vamos a empezar ya rapido porque me estoy trabando mucho al grabar este video Resulta que el dia domingo por la noche nuestra comadre ko haisun si esta que se esta divorciando de ayehyu Recientemente lanzo un libro que se convirtio en best seller la semana pasada y que ha estado vendiendo muchisimo De hecho eso se los informe en el video anterior a esto Ah pues el dia domingo la comadre nos metio tremendo susto porque yo me espante cuando lei las notas acerca de ko haisun Y todo lo que habia posteado en su instagram yo dije esta mujer se nos va a matar Se estaba despidiendo estaba diciendo como que ay comadres muchas gracias por todo lo que me dieron Estoy muy feliz ustedes cumplan sus sueños sigan con su vida Y yo dije esta comadre la esta pasando muy mal Pero unos minutos despues salio la firma de abogados que esta llevando su caso de divorcio A tranquilizar a los fans y decirnos que ko haisun se va a tomar un descanso de sus actividades Que va a retirar del mundo del entretenimiento Y que esta planeando retomar sus estudios en la universidad Pues basicamente le decia a los fans que gracias porque fue por ellos que logro conseguir sus sueños Que logro realizar sus sueños que era ser actriz Comadres shiro del futuro tiene nuevas actualizaciones acerca del tema de ko haisun Antes que nada disculpe la cara pero es que me acabo de despertar Y lo primero que hago cuando me despierto es checar Y revisar que los temas del video de chisme coreano que tengo por editar No tengan actualizaciones y si las tienen pues agregarlas a este video Resulta que pues ko haisun comadres ko haisun no se quiere divorciar Nuestra comadre al parecer si esta muy enamorada Yo te entiendo yo se que estas muy enamorada Y cuando una esta enamorada hace mucha pendejada Y no empiecen con que no porque ustedes comadres cuando me las han dejado Lo mismo han hecho se han ido a llorar a redes sociales Resulta que durante la noche y durante pues la madrugada del dia 2 de septiembre Aqui en latinoamerica nuestra comadre ko haisun se fue nuevamente a su instagram Y posteo dos fotografias en donde aparecen una serie de reglas Y una serie de cosas que tanto como ella y ayehun Deberian de haber cumplido durante su matrimonio En la lista de reglas para ayehun decia Cosas que ayehun debe de hacer durante nuestro matrimonio Aparecian cosas muy basicas Desde sacar la arena de los gatos Sacar la popo de los gatos No emborracharse Llegar temprano a casa No ser violento Respetar el hogar Desde ese tipo de cosas Hasta cosas como Debes de llegar a las 12 de la noche a la casa A excepcion de cuando tengas que llegar tarde Por que estas rodando un drama o por trabajo Y en la lista de ko haisun pues no aparecia nada Nada mas decia nada La siguiente fotografia de la publicacion Era el reverso de esas mismas hojas Con la firma de cada uno Aceptando este acuerdo Y que pues se tenia que cumplir Tambien ko haisun en esta misma publicacion Actualizo que todavia no se puede separar de ayehun Ni todavia no se puede divorciar Por que estan hablando temas de la custodia del gato Que tienen juntos Para los que vean como que Ay por un gato no se puede separar comadres Los gatos son como hijos Y tambien recordemos que en la cultura asiática En Japón, en Corea Las mascotas son muy importantes Y forman parte de la familia Al igual que en cualquier lado No estoy justificando a ko haisun Pero por un lado si le entiendo Porque ay comadres Cuando una esta enamorada Y la dejan Una es bien perra Tambien una se vuelve bien cizañosa Eso es lo que esta pasando con ko haisun Esa es la actualizacion que queria yo agregar al video Ahora si continuamos con los otros temas del video Se esta retirando del mundo de la actuacion Momentaneamente no es algo prolongado Ni algo decisivo Simplemente se quiere tomar un respiro De todo lo que le esta pasando Y no es para menos La mujer se esta divorciando Y se ve que ella si estaba bien enamorada Vete a pasear Tienes el dinero del mundo Hasta lo andas regalando Vete a pasear a las playas Vete a otro pais Estudiate otra carrera Haz lo que tu quieras Pero mira Olvidate del hombre Ya lo dijo Maria Felix Al hombre Se le llora 3 dias Al cuarto Te compras un vestido nuevo Te pones tus tacones Te pones la peluca Y sales a triunfar P***s Alla en Corea hay un chingo Asi que mira No te quiero ver deprimida comadre P***s Pero a quien si no debemos de entender Es a Kanjiwal Es que se me olvide el nombre No se si ustedes se acuerden Que hace un par de videos Atras les hablé acerca De que este actor Se quiso pasar de listo Con unas empleadas De la agencia A la que el pertenece Se emborracharon El les dijo Venganse comadres Vamos a mi departamento Ahí le seguimos a la fiesta Se fueron con el Al departamento Supuestamente Y a media noche De que el hombre Les empezó a meter mano Y que quería abusar de ellas Y entonces Ellas locas se volvieran El chiste es que Arrestaron A Kanjiwal En su departamento Y lo acusaron De querer propasarse Con ellas Estúpida Quedé cuando me enteré De todo esto Y ganas de darle Dos, tres cachetadotas Este fin de semana La policía metropolitana De Seúl Informó a la prensa Y al público coreano Que el actor Aceptó Los cargos principales Por los cuales Se le estaba acusando Aceptó Que quiso propasarse Con ellas Que va a hacer Todo lo posible Por remediar el caso Y por hacer que Pues las víctimas No sufran tanto Y como que Disminuye ese dolor Porque además Informó que las víctimas Están siendo tratadas Porque fueron diagnosticadas Con depresión Postraumática Les digo que el abogado Y el mismo actor Dijeron que si Están aceptando Los cargos principales Pero hay cosas Y hay algunas partes En las declaraciones De las víctimas Que el no está de acuerdo Y no tiene coherencia A partes de las declaraciones De las víctimas Pasando a temas Más alegres Resulta que el actor Kim So-hyun Ya salió Del servicio militar Después de haber Protagonizado Dramas como Dream High O más conocido Por My Love From The Stars Él era el marcianito De My Love From The Stars Él cobró mucha fama El China fue Número uno El hombre El China le andaba Rompiendo a este señor Cabroncísimo Ahora Quién sabe cómo se va a poner Porque ya saben Que Corea, China y Japón Están teniendo pedos Bien cabrones Resulta Que Kim So-hyun Sale en El último capítulo De Hotel de Luna Dio pie a que El público coreano Empezar a especular Acerca de una posible Segunda temporada De esta historia Y es que Hotel de Luna Se convirtió En el drama Más popular Y en el drama Más visto De TVN De este 2019 Lo cual ha incrementado Las expectativas Del público En una segunda temporada Obviamente Todo este tema Se hizo tendencia Allá en Corea del Sur Porque el público Le empezó a pedir Al equipo de producción Del drama Que diera una explicación De por qué Kim So-hyun había aparecido Lo que dijo el equipo De producción Y los guionistas De este drama Es que todavía No están seguros Si va a haber Una segunda temporada A pesar de que Se dio como pie Y como que Se creó la expectativa En el capítulo final Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme si ya vieron Este drama Porque la verdad Es que yo no lo he visto Y ya para terminar Con este video Resulta que Nuestras comadres Dueñas de las tres Empresas Más poderosas De Corea del Sur Porque según Reportes De organismos Que les saben A la economía De allá de Corea del Sur Revelaron que SM Entertainment Jwapay Entertainment YG Entertainment Y uno de los accionistas Principales De SM Entertainment Les fue Muy mal En las finanzas Porque perdieron De que un chingo De dinero Están los porcentajes Y están las cantidades Pero miren comadres Para que se los explico El chiste es que Ustedes tienen que saber Que a las tres Comadres Más importantes De agencias de música No les fue bien Perdieron mucho dinero En los últimos meses Y lo que dijeron Estos organismos Especializados En economía Es que la principal Causa de las perdidas En las acciones Tanto de SM Entertainment Como de YG Entertainment Y de Jwapay Entertainment Es por el conflicto Y la guerra comercial Que existe entre Japón Y Corea del Sur Así que pues A las comadres Le está yendo mal Me sorprende de SM Y me sorprende de Jwapay De hecho me sorprende Más de Jwapay Entertainment Porque Jwapay Entertainment Ha estado más activa Que SM Entertainment Y miren De YG Entertainment Pues yo Ya ni la consideraba Yo una de las tres Más importantes Yo creí que esa agencia Ya estaba de que Más hundida Que el Titanic Uy no Comadres Y esperense Porque voy a hacer video Acerca de lo de YG Entertainment De todo lo que ha estado Pasado Un video de actualizaciones Ya nos hace falta Y pues bueno Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Fue un viacrucis Grabar este video No les miento Estoy muy pendeja hoy No se que tengo Así que pues nada Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales No sean culeras Síganme en Instagram Porque allá las necesito Allá necesito A toda la gente Que me sigue aquí La necesito allá Porque andamos Muy bajas allá Compartan el video No sean culeras Vean los anuncios Porque YouTube También se está poniendo Muy perra con mis videos Luego no me deja Como ponerles anuncios Y pues de dónde voy a comer De dónde trago A mí no me paga Corea del Sur Ni me pagan las agencias De K-Pop Entonces comadres No sean culeras Vean los anuncios Nos vemos hasta el próximo No, ya en serio Ya en serio Nos vemos hasta el próximo video No olviden suscribirse Ya dije eso Nos vemos hasta el próximo video Ese chisme coreano Estén al pendiente Desde el canal Bye bye Chau 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 ¡Gracias!